Amigos, ya hemos llegado a costas Veracruzanas. Aquí estamos en Boca del Río, en el Centro Comercial Andamar, que es donde vamos a cantar esta noche. Miren la vista que tenemos maravillosa de la costa Veracruzana. Me dicen que ahí al fondo está la isla y estamos esperando porque hoy día queremos recorrer, pero mañana sí es una gran noche. Qué belleza, por favor. Déjenme chicar aquí. Vean esa belleza. Espectacular, hermoso, el aire divino, todo. Super cool. Mega top. Cómo se llama nuestro hotel? Mamuffs ¿Mombuco? ¿Mocambo? Si ¿Cómo te parece Cancún, Konya? Está como lleno Cancún, ¿no? Pues bueno, nosotros nos estábamos quedando allá en el Hotel Mocambo pero queríamos hacer un video de Boca del Río lamentablemente nos ganó la playa nos vinimos a puro descansar bueno, hoy día sí que está llenísimo, llenísimo pero ayer que era sábado, pues teníamos la playa disponible para nosotros y igual el agua está increíble hace mucho calor aquí en Veracruz pero... es que rico para bañarse porque el agua está que lindita sí, está calentita me sorprendió, yo pensé que que iba a ser agua fría pero no, ha sido como tener una piscina temperada pero normal mira, aquí estamos viendo las palapitas tenemos una ahí tenemos otra y tenemos otra y entonces la gente le compra las palapas que son como kioscos donde venden coco, cerveza gaseosa y te dan acceso a que tú puedas tener una sillita, una mesa aquí al al borde de la playa aquí son mesitas, ¿no? en otros lugares son camastros y aquí casi hay camastros es más que nada mesa con sillita sí camastros para donde te puedes comprar tu pescadito frito una mojarrita oye, si tienen pescado, ¿no? y eso me llamaba mucho la atención ese edificio gigante al lado de nuestro hotel que es como un hotel tipo el Hawaii de los 90 o sea, ¿cómo será estar ahí arriba en esa terraza y mirar? allá tenemos también unos toboganes de agua pero están en desuso hay varios lugares que no están siendo ocupados están como abandonados por ejemplo ese que está allá y están al borde de playa me impresiona mucho porque wow, cuántas cosas se podrían hacer hoy día sí la chunta del coco, ¿no? a ver, vamos a ver cómo corta el coco no manches, mira cómo lleva el coco o sea, cuando tengo un novio no quiero ni pensar en mi vida quiero pelear con usted a lo que diga, a lo que diga todo le voy a decir que sí tómala tómala me engañaste, toma me mentiste, toma ouch, ya me dolió cortásela a tu marido y ganarás reputación cojo y jugo a ver agüita y coco está rica ¿con chile, sal y limón? no, solito solito todavía no nos acostumbramos a chile, sal y limón no pica chile, es desalado cuando un mexicano dice que no pica es porque pica es así, ya nos la sabemos ya la sabemos así dice la tradición y cuando dicen poquito agárrate pica poquito y ya uno se muere aquí encontramos los mejores los mejores coquitos la palapa mandíbula ¿por qué se llama mandíbula? el dueño tiene como que un poco grande la mandíbula ¿en serio? sí por eso lo pusieron así órale o sea yo sería cállate ¿de qué hora se pone acá? es de las 7, 8 de la mañana ¿y esta es la única playa que hay aquí en Boca del Río? no, está otra más para allá Vicente Fox pero esta es como la más conocida sí muchas gracias amigo ¿cuál es su nombre? Leonardo Leonardo venga a comprarle este coco delicioso a nuestro amigo Leonardo lo va a atender súper bien y aparte está la chica cortacoto la mata a hombres por eso tenganle miedo ¿cuál es su nombre? Casandra muchas gracias Casandra no le enseñe cosas por favor a mi novia gracias señores aquí tenemos el apareamiento de dos cocodrilos ¿qué animal planet? aquí lo pueden ver ustedes dos cocodrilos apareando vean lo esplendoroso de nuestro hotel qué bonito este es como un hotel retro o sea no retro sino que de mucho lujo pero de ese lujo del año 80 90 tiene que haber sido algo esplendoroso muy tradicional me contaron el hotel Mocambo y como les comentaba al lado de él pues está mole ya está la piscina imagínate una reunión aquí miren los salones hay otra piscina está cool pero qué pena que no descubrimos esta piscina este todo si no si no hubiésemos quedado acá es más me voy a meter vamos está riquísima el tiempo pues sí ha hecho huella en el hotel porque por ejemplo vean aquí bueno la sal y el mar maltratan un poco el tema de la fachada es gigante el hotel miren la cantidad de jardines que tiene allá está la playa y para allá sí en los complejos bueno ahí tenemos la piscina y este es sólo un piso de todos los que hay está fría y llegó el momento de partir hacia el puerto de Veracruz por supuesto nuestro punto de inicio fue la tradicional cafetería La Parroquia estamos llegando a La Parroquia el café tradicional de acá de Veracruz vean cómo está esto de lleno yo quiero este café que pero me lo hace así una vez grabamos uno de estos videos un short para Instagram donde servían de manera muy peculiar la leche con el café hoy día vamos a documentar para que ustedes vean cómo es el proceso del café de La Parroquia uno de los más tradicionales de acá de Veracruz viene el lechero mi amor el lechero no es sospechosa yo siempre sospecho del lechero y del jardinero el lechero abrazón 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 Oye, no se le votó, ¿eh? Bueno. ¿Cómo se llama este? Picada. Picada. Y aquí están mis huevos motuleños. ¿Este va conmigo? Sí. Siempre viene bien un hermoso baile típico de la zona. Ahorita te estoy probando, hoy te vienen de llegada. Al compás de este huamango, perdona mi vacilada, si te vieron peluquero. Que chingaste como daba. Dice la leyenda que estas nunca se han lavado y que por eso el café de la parroquia sabe cómo sale. Es un gran café, están ahí almacenados desde hace 100 años. ¿Cuántos años le echan de si lavar? Como si es, Sebastián. Esta creo que es de 1908. Bueno, antes se decía que aquí los meseros pagaban todo lo que tú les pedías, ellos lo pagaban a la caja. Ya cuando tú les pagabas, ellos recuperaban su dinero. De esa manera la casa nunca perdía. Con la pandemia debió de haber cambiado porque ya hasta te cobran con tarjeta. Saludos. ¿Qué culpa tiene la estatua si el santo has de comprarla? Al ser a cristal o ya todo es resina. Resina, ¿no? Sí. Esos espejos son muy famosos, muy comunes aquí. Tú vas a ver mucho de estos espejitos y peinetas. Fue el momento de dirigirnos al hermoso malecón. No entendí por qué mis amigos jarochos, Ivette y Omar, querían tanto con afán una moneda. Pero luego me contaron de este ritual tan característico de los niños clavadistas que se lanzan al mar para buscar una moneda. La cual se quedan y se merecen. Y así pasan su día entre el mar y la tierra de la heróica Veracruz. Entreteniendo y sorprendiendo a todos los visitantes. En la piedra va, eso lo agarras por la piedra. Yo fascinado con las historias de Omar, parte la historia de Veracruz y parte la historia de su infancia y de su vida. Este es el paro Venustiano Carranza. Con eso se ubicaban. Ya no funciona hoy. O sea, hoy día ya no funciona. Pero siempre tuvo esa estructura completa. Sí. O sea, esta sí. Esto es más antiguo que esto. Esto es más moderno. La Torre Pemex es más moderna. Esto es más antiguo. Y lo más antiguo aquí es el Fuerte de San Juan de Luz. ¿De qué año es más moderno? No me acuerdo bien la historia, pero se tardaron casi 200 años en Terminato. Ahí se escondieron algunos presidentes de México, de hecho. Sí. Ahí se escondieron. Justo nos tocó hoy día una exposición de carros clásicos. Pues harta vida se ve aquí. En el malecón, en el sector del faro. Qué belleza. El nombre del estado es Veracruz de Ignacio de la Llave, pero comúnmente se le llama simplemente Veracruz. Esto como resultado del nombre de la primera colonia española Villarrica de la Verdadera Cruz. Ya están pintando ahí las líneas. Solo están en chalecos. Mira, eso está allá que se cae, Dios mío. Mira, estamos viendo el partido. ¿Qué es el que estás haciendo? ¿Cómo se llama? El arquero del... 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 Ese que estás haciendo, ¿cómo se llama? Diablito. Mande. Diablito. Mande. ¿Qué lleva? Lleva chamoy, chile, sal, miguelito, una banderilla. O sea, es como para calmar el estómago. Bueno, para la gastritis. Pero también hay... Ese que le está echando ahorita, ¿qué es? Es amarillo. Amarillo. Es semillita en gloria. ¿No le pican la a ver? No. Ahora sí. Son amigos. ¿Cómo son las glorias? Es plátano machacado, hielo, lechera, clave de canela y gallina. Puede ser de grosella, fuerza o de gas. ¿Y la monjita qué lleva? Es hielo, rompope, lechera, clave de canela y gallina. Es parecida a la gloria pero sin plátano y agosto. Claro, porque es monjita. La monjita no tiene plátano. El otro es un cardenal. ¿Cuánto vale? 40, amigo. ¿40? ¿Cuánto vale el dinero? Mira, pero el rastrante que vas a gastar. ¿De qué ha hecho aburrón? De piña. De que tener fuerza para eso, ¿no? O sea, usted venga más fuerte que el canelo. ¿Ese es piña? Sí. ¿Es que es naranja? ¿Mani? ¿Es que es piña naranja? Ah, es que le echamos un color para que agarre así. No me estará engañando, me estás despeñando con chile. No, es piña sola. A ver, ahorita que lo pruebo. Digo, es guía. Y la mente es durante. Es durante. Dicho y hecho, una abeja se quería comer mi raspado. Oye, ¿y qué son esas cosas que están al lado de los erizos? ¿Este? ¿Sí? Una estrella pulpo. ¿Estrella pulpo? Sí. Para usted, para que se raye. Ahí, a la llave, a la señorita. ¿Qué ve? Ahí, loco, usted me quiere apoyar una moneda, 50 centavos, un billete. Afectamos tarjetas, celulares. A ver, ¿tu nombre? Aquí, en el caracol, amiga. ¿En el caracol? ¿Eh? ¿Ochil? Sí, en el caracolito. Ok, ok. ¿Y ese qué es? ¿El blanquito? ¿Eh? ¿Este blanquito? Ah, eso es un... Un coral. ¿Eso que no se lo quería llevar? Pues no, pero me dijiste. Bueno. O sea, como... Oye, a ver, esa sonrisa es como la del niño de Loxo, ¿no? ¿Eh? Sí, mira, hermoso. Mira. ¡Ay! ¡Esos aplausos, por favor! ¡Ah, caray! ¡No! ¡Vámonos! ¿Y por dónde se suben? Por la ría está acá. ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Pero qué fuerza, Dios mío! ¡Se metió a la agua! A los habitantes de Veracruz se les dice jarochos, es probable que jarochos sirviera originalmente para designar a los negros que usaban la jara o lanza y fueran arrieros o milicianos. La voz se aplicó después a todas las personas de rasgo negroides y finalmente sirvió para designar a los habitantes de la costa sotaventina. Un catedrático historiador propone que habitantes de la playa de la Jara, ubicada en Andalucía, arribaron a costas veracruzanas y sus descendientes comenzarían a llamarse así en remembranza al sitio de origen de sus antepasados. Le pedí a este vendedor de bolobanes que me contara la historia de estos pasteles, pero dijo que no tenía permitido hacerlo. Raro, ¿no? ¿Un automax de helados? Tengo guanabana, mamey, cacahuate, coco. Yo quiero uno de coco, por favor, ¿y tú, mi amor? Coco, chico, mediano, medio litro, litro. Mediano está bien. Y me recomendaban el de cacahuate, no sé si te guste, mi amor. Sí. ¿Tiene alguno de café? ¿Tiene alguno de café? Chica, mediana. Tengo uno. Autoservice de helados, mi amor. Drive-thru. Drive-thru del helado. El helado es el bueno. El bueno, el bueno. Lo tiene todo bien de ustedes. Es como un frappé, ¿no? Como frappéadito. Sí, tiene que venir a todas las heladas del bueno. Autoservice. El Centro Histórico de Veracruz es la zona de monumentos históricos de la ciudad, declarado por el Instituto de Antropología e Historia INAH como Patrimonio de la Nación. En esta área se encuentran edificaciones coloniales abarcando una área de 1,5 kilómetros cuadrados formada por 170 manzanas que comprenden alrededor de 505 edificios construidos a partir del siglo XVII. La Catedral de Veracruz. Baja, Baja y la Baja y los portales. La plaza principal del puerto. Al fondo sonando la marimba, algo muy típico de acá, pero que si no me equivoco creo que nos dijeron que eran típicas de chapa. Aquí tenemos el imponente ayuntamiento. Como la vegetación está retomando su lugar. Se me cayó el lente por favor, por lo negro. Gracias, seguimos. Ahí tenemos el primer gran café del portal, que fue el primer café de la parroquia, pero luego se pelearon y dividieron los locales. Entonces se quedó este como el gran café del portal y el otro fue la franquicia de café, la parroquia, que ahorita es más conocido por lo menos como franquicia. Aquí encontramos los bolobanes. Esta es la forma que tienen. Ah, el reloj, tocando la bamba, el reloj del ayuntamiento. Cuánta historia ocultan estos callejones, estos pasajes, estas casas. Ya nos estamos despidiendo de Veracruz, la zona del puerto y boca del río. Un pequeño recorrido que quisimos hacerles a ustedes. Espero que les haya gustado. Recuerden que soy Sebastián con el Muy Señor TV para que se suscriban a mi canal. Nos vamos. Yo me quedé en deuda porque hay muchas cosas que me faltaron recorrer, pero desde acá, desde los portales, desde el ayuntamiento y de la plaza maravillosa de Veracruz. Pues les digo adiós y que vengan a conocer este puerto maravilloso que ahora vive del turismo de gran manera. ¡Suscríbete al canal!